Como todos los años, por suerte hemos traído premios para San Miguel. Tenemos que agradecer sobre todo a la gente que confía en nuestra subsede y que viene a participar. Este año han venido no solo de San Miguel, sino de algunos lugares limítrofes. Limítrofes y no tanto, porque ha venido gente de Mercedes, de Escobar, de distintos lugares de la provincia. O sea, San Miguel en tu presencia tiene un aura especial. No sé si será un aura, pero confíen, y eso está bueno. Y la gente misma de Ayacucho, cuando alguien pregunta dónde pueden ir a participar, a veces le sugieren que vengan para acá. Así que sí, ya te digo, hemos tenido gente de distintos lugares, no solo la gente nuestra. Bueno, comentame ahora las participaciones y los éxitos importantes que han tenido. Nosotros llevamos solistas femeninos, solistas masculinos, solistas sureros, dúo y canción inédita. De los cinco rubros que llevamos, cuatro pasaron a la final de toda la provincia. Y de los cuatro que metimos en la final, tuvimos el primer premio en Cantante Sureño, que lo obtuvo Marcos Santúnez, que fue a representar a San Miguel. Y el segundo premio en Canción Inédita, Eduardo Aguilar. Esto, digamos, es algo bárbaro, porque no es la primera vez. Todos los años, y es un festival masivo, donde van muchos representantes. Sí, en realidad, toda la provincia de Buenos Aires, y a veces también asisten algunas provincias vecinas, asisten al festival, porque dura una semana, allí compiten, se pasa a la final, como yo recién te decía, y bueno, después salen los resultados. Así que de repente tener un ganador entre gente de toda la provincia, y que sea representante nuestro, es un logro, yo creo que es un logro. Bueno, comentame las características del ganador y el segundo premio. El ganador, como nombré recién, se llama Marcos Santúnez, es un cantante surero. Por ejemplo, el folclore va por un lado y el surero va por otro, o sea, tienen dos rubros diferentes. El surero nuestro interpretó el primer día, cifra, milonga, pasa a la final, y después en la final se tiene que encontrar con toda la gente de aquella zona para competir. O sea, le ha ganado a representantes del propio interior de la provincia de Buenos Aires, que inclusive yo me imagino de alguno de la pampa que ha venido, y o sea, le ha ganado, fue torazo en rodeo ajeno. Sí, a veces es muy difícil poder ganar a la gente que es oriunda de ahí, porque ellos tienen más vivencia de surero que lo que podamos llevar nosotros, pero realmente fue muy lindo y aparte muy contento quedó nuestro surero, porque el competir con tanta gente hace que se sienta bien, obviamente. Y bueno, para cerrar, ¿el segundo lugar? El tema inédito de Eduardo Aguilar lo interpretó Anabel Urbanis, también un tema muy interesante, una zamba, espejo de zamba se llama. En ese caso el primer premio lo ganó un surero que cantó una cifra.